Muchas gracias Junior, vamos a la acción aquí. Así que, Ranger Ravelo, 298 con un honrón, es el hombre que batea, te lo informa al presidente de Golden Life. La fría es ligera, el momento es golden. Fue un bastazo allí, con un bote raro, y la tomó ahí, tuvo que cortarla con precaución. Carlos Peguero, y Banreservas. Donde te ayudamos a alcanzar tus metas con nuestros préstamos, Banreservas, con las mejores condiciones de financiamiento. Banreservas, el Banco de los Dominicanos, que buen swing tiene este hombre, Ravelo. Uno y dos el conteo. Doce años sin jugar en este béisbol. Batazo de línea hacia la banda contra, esa pelota va a picar. Vamos a ver, no permitió que llegara a lo más profundo Sousa, y por lo menos, va a evitar que intente anotar desde la primera, Ranger Ravelo, que hay un doble. Banreservas, Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Y rápido, las águilas muestran su fuerza y su poder aquí con este doble. Es el segundo extravase del juego para el equipo dirigido por Feli Fermín, y ponen hombres en posición de anotar, sin outs, como un escenario perfecto para John Nowowski, que tiene fuerza, aunque no ha tenido el buen promedio ofensivo. Es un jugador muy peligroso. El primero para Nowowski, jugando un poquito retirado de la inicial, el primera base, jugando al ras de la almohadilla, el antesalista, y en posición normal, tanto el short como la segunda base. Vamos a ver aquí qué hacen Nowowski. El batazo del línea, va a ser un entremolcador. La ola pica, la corta, el patrullero izquierdo Sousa, y viene para la goma. Entran en carrera los dos, anotan Melky Cabrera también. Hitpan Reservas, el Banco de los Dominicanos, y las águilas. Toman el control del juego, Matrillé, tres puertas por una. Bueno, lo primero es que hay que ver que cada vez que este hombre se ha visto obligado, hablo de Crenshaw, a trabajar más con su recta. Bueno, pues ese cambio se le ha estado quedando y fuera de la zona, y esto ha provocado que Águila se aproveche esa recta y le ha estado pegando fuerte. Tres imparables, de manera consecutiva lo consigue por primera vez en el juego, el equipo de Águila, que Robles se ha revisado. Y ahora este que se va completamente, se abre el final. Bueno, la línea profunda ya la busca Siric, tiene la pelota. Vamos a ver, va para tercera Nowowski, viene el disparo de Siric. Safe en tercera. Oye, me agresivo Nowowski, se metió a segunda con el picheo que se escapa, que no se le fue tan lejos a Williña. Ahora hace un pinza y corre, que estaba profundo el batazo. Pero logró hacer un pinza y corre aquí desde segunda para tercera. O sea, que el hombre es alto y fuerte, pero ha mostrado que puede correr, Matrillé. El importado. Las Águilas con un corredor en tercera, con menos de dos outs. Y eso es lo importante, ¿no? Poder tratar de traerla con un batazo que pueda salir del cuadro interior. Que de hecho, el cuadro está jugando adentro. Bueno, un corredor en tercera, Francisco Peña. La línea de Francisco Peña, la pelota de Head. Keep Van Reservas, el banco de los dominicanos. Ya entró en carrera, Nowowski. Y se queda en primera, Francisco Peña. Rebelión de las Águilas y Baeñas, que ahora ganan el juego cuatro vueltas por una. Matrillé. Están atacando a Crishock. Y en Van Reservas acumula puntos al utilizar dos tarjetas de crédito y débito Van Reservas. Bueno. Listo de nuevo el derecho. Frente a Defoe. Batazo elevado. Viene hacia adelante. Seguiría esa pelota. Va a caer. Hit Van Reservas. En una entrada tan temprano como es el cuarto episodio. Y definitivamente, batazo elevado al cuadro. Hasta Matrillé la quiere. Se quitó la chaqueta aquí, pero finalmente se la deja Ronald Guzmán, que atrapa la pelota en terreno del intermedista. Está Ronald diciéndole, váyase quien sea. ¿Qué es que se va? Dale, dale para allá. El mundo va a salir con el próximo picheo. El lanzamiento abierto. Cuatro malas para Camargo. Entra la quinta para las Águilas y la cuarta en este episodio. Cinco por un está el juego en este cuarto iris. Bueno, buen trabajo para Camargo. Y hoy ya se han fabricado seis. ¿Cuándo estamos jugando la cuarta entrada? O sea que esta es la serie de los patazos para los gigantes del Cibao. Tiene que repetir ese picheo que hizo anteriormente. Que subí buscando y nada. Se lo llevó. Es ponchado. Rabelo engañado por completo aquí. Se van con cuatro las Águilas en este episodio y toman el control de este juego. Versan, únicos con un sistema de nutrición.